Bueno, pues estuvimos anunciando mucho, tuvimos también una charla con Pedro Salmerón, historiador mexicano y maestro de la UNAM, sobre esta tertulia que se iba a llevar a cabo en San Felipe, Guanajuato, en la Francia chiquita, la casa de Miguel Hidalgo, el martes 7 de febrero. Y ahí estuvo Marta Silva y le invitamos a que nos viniera a platicar junto con Roberto Gutiérrez, que está en la línea telefónica y que es también nuestro corresponsal en la zona. Paco Ignacio Taibo y Pedro Salmerón, yo disfruté mucho el video que estuviste transmitiendo Marta por tu cuenta y por la de Zona Franca de la charla fresca amena de Paco Ignacio Taibo. Pláticanos tú y ahorita también oímos a Roberto cómo sintieron esta velada. Buenas tardes a todos. Fantástico, Arnoldo. El mismo Paco Ignacio Taibo II mencionaba que la plática se iba a tratar sobre todo que no fuera solemne, porque no era una clase de historia, que el mismo escritor decía que tiende a ser muy aburrido, que mencionaba mucho las estampitas que todo mundo pasamos por eso, bueno, los de cierta edad, que teníamos que recortarla para hacer nuestra tarea y que... ¿Ya no? Ya no, ya ahorita por internet. ¿Puera es copy-paste? O Wikipedia, ¿no? Ya todo el mundo corre a Wikipedia. Pero creo que Hidalgo sigue estando igual ahí en las páginas de internet oficiales. Exacto, la... se puede decir la imagen, este... adulcorada. Solebne. Sí, sí, sí. Y al final de cuentas, pues nos lo platicaban cómo era el contexto histórico de lo que fue los años previos a la guerra de Independencia y pues fue muy aleccionador para muchos de nosotros, ¿no? Que nos damos por hecho que la libertad con la que ahora gozamos, ¿no? Pero bueno, 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 bueno. Pero también hubo críticas a lo que pasa ahora. Ah, claro. Mucho ese ir y venir entre el personaje histórico y la realidad actual. Y la realidad, sí, sí, sí. Porque pues somos hombres críticos, ¿no? Bueno, mencionaban las libertades que tenemos ahora, pero también las formas de esclavitud moderna que tenemos, ¿no? Los retrocesos que hay. Mencionaban a propósito de los 100 años de la Constitución, de los retrocesos que había ido en algunos artículos, sobre todo en la índole laboral, ¿no? Estamos ahí con Roberto también en la línea telefónica y para incorporarlo a esta charla, Roberto, ¿cómo impactó en la región norte del Estado, en San Felipe, en el municipio, pues este evento que además fue organizado por sanfelipenses en los Estados Unidos? Hola, buenas tardes, Arnoldo. ¿Qué tal? A Marte, a todos los retornos del auditorio. Hola, Roberto. Pues realmente sorprendente, Arnoldo, ¿eh? Realmente sorprendente mucho impacto, este evento en San Felipe, en San Francisco, que impactó a propios 100 años. Y no es la exageración, no es el sentido de exclamarlo, porque aquí los caminos son los ciudadanos tan felices. Sí, 150 sillas ahí en la Francia chiquita. Exactamente. Pero que fue insuficiente, es un momento, Arnoldo. Además, creo que de varios municipios, ¿no? De varios municipios del Estado. Los más lejanos, por ejemplo, se puede decir, Valle de Santiago, de Yuridia, de Ojo. Sí, sí tienen poder de convocatoria, tanto Pedro Salmerón como Paco Ignacio Taibo II. A ver, ¿tenemos algunos videos, sí? Para pasar alguna... Sí, la producción nos puede ayudar con eso, por favor. Vamos a ver cómo se desarrolla esto y la charla amena de ambos escritores, historiadores e intelectuales mexicanos. Porque actualmente estamos en una guerra en este país por la historia, porque estamos en muchas guerras. Estamos en una guerra en defensa de la Constitución que cumple 100 años y que actualmente vigente es absolutamente opuesta en espíritu a la que se promulgó en Querétaro hace 100 años. El pacto social emanado de la Constitución, cuyo espíritu central está en los artículos 27 y 123, pero también en el tercero, en el 36, 39, 28, 25, etcétera, ha sido absolutamente violentado y es exactamente lo contrario de lo que se promulgó entonces. Estamos en una guerra en defensa de la Constitución y particularmente de su articulado social. Estamos en una guerra en defensa de la educación pública que está siendo devastada. Estamos en una guerra en defensa de nuestros recursos estratégicos que están siendo entregados a las grandes potencias que algunas veces lo tuvieron y que lo usaron para saquer al país. Pero también estamos en una guerra por la historia, una guerra por el significado de este país. Esto tiene que ver con la forma en que se cuenta la historia. Y entonces resulta que los intelectuales de moda, los que salen en la tele, a los que les dan mucho dinero, muchos recursos para hacer documentales a cada rato, nos cuentan todos que Hidalgo era un buen cura. A lo mejor un poco desmadroso, pero que era un buen cura, que un día se vuelve loco, enloquece y entra en un frenesí y se dedica a hacer un desastre. Bueno, ese fue el tono en el que se desarrolló. La charla duró una hora y cuarenta minutos, algo así, ¿no? Sí, el evento en total. Fue un poquito más de una hora la charla. A ver si tenemos, luego, perdón Marta, una parte donde hable Paco Ignacio Taibo dos para tener más o menos las perspectivas de los dos participantes en esta tertulia. Digo, Pedro es un historiador más académico y también es muy poco solemne, muy coloquial. Pero Paco sí es, diríamos, muy desmadroso. Bueno, ahí se alcanzan a oír las risas de la gente, ¿no? O sea, o incluso la admiración algunas veces de algunos datos que daban. Incluso hubo un dato... Los dos muy eruditos. Sí, un dato en particular que me pareció muy interesante y que se notó un pesado silencio ahí fue cuando el historiador Pedro Salmerón mencionaba el dato de que cada cinco años había una auténtica purga en lo que eran las clases bajas de México porque se morían los niños de cinco años, solo sobrevivían, él daba la cifra, dos de cada diez niños sobrevivían a eso. Entonces, dejó así el dato y todo el mundo no se oía ni siquiera la respiración en ese momento, ¿no? Esos fueron algunos de los datos, pero mencionaban también, por ejemplo, lo de las minas, que también se tenía que rendir tributo a esa riqueza de los grandes marqueses del Bajío, mencionó a varios de ellos, el de Conde Garal, el de Cata, el de Raya, de que esas maravillosas casas, esas haciendas y esas iglesias estaban pagadas con sangre, ¿no? Y de mexicanos y de los esclavos que llegaban a una expectativa de 40 años o tal vez menos y llegando a la mina era una sentencia de muerte, de decir, tengo dos años de vida prácticamente, la gente que empezaba a trabajar ahí. Roberto, tu impresión también de todo esto. Bueno, 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 a ver si te mueves un poco para escucharte bien, Roberto. ¿Ahí está bien, Arnaldo? Aquí está mejor, sí. ¿Las autoridades estuvieron presentes? ¿De San Felipe, de la región? No, no, yo no reconoce a nadie. Tal vez gente del museo como tal, bueno, pero que yo viera algún... ¿Tú, Roberto, viste políticos de la zona? Este, prácticamente los regidores del ayuntamiento, ¿no? Este, de las diversas regiones, de los diferentes partidos políticos hicieron la presencia ahí. ¿Alguno de nosotros, alquilo político o funcionario, no? Nada más, sí, 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 pero vamos a ver, cuatro regidores. Bueno, pues bueno, menos mal, pero mucho les serviría, pues sí, acudir y enterarse un poco de otras visiones de la historia y no las sacralizadas que luego reproducen en sus discursos, lo que los hace además muy aburridos. ¿Tenemos algo de Paco Ignacio Taibón? ¿Dos? A ver, vamos a escucharlo, ahí en San Felipe. Y alguien sabiamente les da la vuelta y agarra un camino secundario rodeándolos para hacer la descubierta. Esta riqueza anecdótica del proceso revolucionario en el que está embarcado, que culminará brillantemente con la abolición de la esclavitud en Guadalajara, estaba íntimamente ligada a la creación de una imagen, una figura, que es el hidalgo revolucionario, que en el proceso de blanqueamiento de la historia se volvió el hidalgo cura blandengue, el hidalgo... Y hay un referente visual. ¿Cuántas estatuas conocen de hidalgo con pistola? Porque traía un pistolón de este pelo, según todas las crónicas, y sable. No, y a caballo, porque era muy buen jinete, sabido es. No, el hidalgo que ha sido estatuado una y otra vez es un hidalgo desarmado y a pie. Bueno, importantes las precisiones estas. ¿Por qué nos hicieron creer esto en las historias oficiales? Pues años de ideología, ¿no? Así es. De lo que más así persiste, y no conocemos a los personajes reales de carne y hueso. De eso fue de lo que se habló, ¿no, Marta? Sí, no, del poder de la imagen de una persona que se acerca, que bueno, teniendo una vida asegurada, ¿no? Era un cura en una zona donde podría tener una vida tranquila y feliz, y sin embargo era una persona muy erogita. No, bueno, ¿cuántos idiomas dijo Paco Ignacio? Siete, pero lo que mencionaba que era especialmente extraño era que hablaba las lenguas, o sea, puré, pecha, arasco, tomí, perdón, eran los que hablaban. Por eso pudo acercarse tanto a los problemas de la gente y convocar a 25 mil personas o no sé más a, vénganse a una guerra, ¿no? Además italiano y francés, donde había leído a los enciclopedistas, que era lo que, por eso se conoce como la Francia chiquita, esta casa en San Felipe. Comentarios de los días posteriores, Roberto. A ver, Roberto, de repente se te pierde. Un poco la comunicación y es muy importante lo que estás diciendo, ojalá puedas encontrar una mejor localización. También para que nos platiques este tema de que fue organizado por migrantes, que ellos fueron los que contactaron a Taibo y a Pedro, para que fueran a San Felipe, no fue propiamente una organización, ni una institución. Creo que incluso no les dan de haber pagado más que los viáticos, quizás, cuando mucho, ¿no? Así es, este, Arnoldo, ¿me escuchas ahí bien? Sí. Sí, sí, sí. Sí, ok. Sí, sí. 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 ¿Cuánto tiene viviendo José René en Texas? Sí. 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 Es un asunto aquí de varias bandas, Marta. Sí, sí, sí. O sea, la participación de un migrante en estos momentos de dificultades para la situación migratoria y para la relación México-Estados Unidos. La exaltación de la figura de Miguel Hidalgo, de un Miguel Hidalgo terrenal, pero además un hombre de letras que estudió y divulgó a los filósofos políticos de vanguardia en su época. Y tecnología, también de divulgación de tecnología y de conocimiento científico. Ahí desde San Felipe, exactamente. Y finalmente la presencia de dos intelectuales mexicanos de primer nivel, hombres de izquierda que se animan y se van a la provincia mexicana, se salen del DF, donde es muy común que ocurran este tipo de eventos. Y recorren varias horas de carretera para llegar a San Felipe y compartir su conocimiento con, pues según me dices, medio millar de personas aproximadamente, que es una muy, muy buena asistencia a un evento de este tipo. Y el enfoque de la gente no era tanto izquierdista, ¿no? Y a 500 personas en León hubiera sido un éxito en San Felipe, que es una comunidad más chiquita, no que yo hable mal de San Felipe, Marta, ni te me sientas ni nada, ni lo hago menos, pero sí es notable. Sí, sí. Luego empezó tarde, hacía mucho frío, no es muy común, y uno llega a decir, bueno, una tertulia de histórica, pero estuvo sensacional. Al grado de que hasta el día de hoy Arnaldo se sigue compartiendo, yo me llega la notificación de que lo siguen compartiendo. Lo que hiciste para Facebook Live, ¿cuántas visitas tiene a Prox? Ya superó las 2.000 reproducciones y lo han compartido cerca de 50 gentes, de gente que ya no conozco, que ya quedó. Ahí sigue, no, pues que ya es viral. Ahí sigue en el Facebook de Zona Franca y en el tuyo. Sí, y aparte ya está también en el YouTube. En el canal ya subimos el video de alrededor de 50 minutos. Ya está ahí también en nuestro canal. La plática casi completa. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Roberto, muchas gracias. Seguimos atentos a todo lo demás que pasa en el norte del estado. Buenas, buenas tardes. Ya casi no me escucha, Roberto, pero muchísimas gracias. Y también Marta Silva que se lanzó, dijo, ni pueblo, no pasamos mucho estas cosas y te fuiste para allá. Y no me arrepiento. Muy bien, gracias. Gracias. Hacemos una breve pausa, vamos a ver si ya podemos enlazarnos hasta San Francisco del Rincón.